Tierra viva que sostiene nuestros pies al caminar Impulsados por enraizar los deseos que nos mueven Aunque hay veces que nos vienen las tormentas, nuestros miedos El fuego que hemos creado ilumina, nos calienta Desde el centro la placenta, hemos sido apasionados Siento que todos los días se vive desde el placer Cuando se comparte un beso, un abrazo, su piropo Mostremos la esencia natural que se nos dio al nacer Vamos a jugar bailando, vueltecita Uno, dos, tres Reunidos por la causa de amar conscientemente Luchando constante y fuerte, superando al que abusa Mestizos de alguna cruza, somos lindos y bonitas Como adonis y afroditas, provenientes de un linaje Ejemplo de aprendizajes, que cantas y disfrutas Siento que todos los días se vive desde el placer Cuando se comparte un beso, un abrazo, su piropo Mostremos la esencia natural que se nos dio al nacer Vamos a jugar bailando, vueltecita Uno, dos, tres Gracias.